Somos el grupo de la balsa y vamos a cantar una canción. Una, dos y tres. Mi balsa me la secaron, estando yo de sequía, mientras los ecologistas, quemándose con la vida. ¿Dónde estará mi agua? ¿Dónde estará mi balsa? ¿Dónde estará mi agua? ¿Dónde estará mi balsa? El gobierno hizo una presa y un caminato lo arreglaría. ¿Dónde estará mi agua? ¿Dónde estará mi balsa? ¿Dónde estará mi agua? ¿Dónde estará mi balsa? Donde quiera que esté, esta vez es la venta. Dónde estará y ver, esta agua tan rica. ¿Dónde estará mi balsa? 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 ¡Bravo!